Escúchame, siempre que pienso en eso, no puedo evitar molestarme. ¿Cómo pudo hacerte eso? ¿Qué tan calculador puede ser? Tú eras el jefe de ese negocio y debías ser respetado como tal. Incluso si ya no te quería los puestos, ¿por qué no te consiguió otro trabajo? A mí no me importa. Yo tengo otros trabajos, pero tú, ¿qué hay de ti? Tú sacrificaste todo, hermano. Déjalo, Ali, ya pasó. Y no pudimos evitarlo. No, todavía no ha pasado. Él fue quien me dijo que le daría a su hermano al menos la gerencia de uno de los negocios. Olvídate por completo de la gerencia. No vale la pena. Y ahora él dice que el negocio es suyo, pero las 42 mil liras le pertenecían a Ferat. Entonces te quedan 8 mil liras. Igual nos pagó mucho dinero. Le devolveré lo que me pagó. No me hagas enfurecer, Ali. No digas tonterías. Él pagó mucho y gastamos poco. No puedo creer lo idiota que eres. Pronto probarás que estaba en lo correcto. ¿Cuánto cuesta una silla en su lugar de trabajo? Compraremos una con nuestro dinero. Hermano, ya no quiero saber nada sobre Makara. Se terminó. Se acabó. Bueno, oye hermano, ¿por qué te rindes y sales huyendo? Aceptaste todo esto fácilmente y ahora no haces nada. ¿Y qué quieres que haga? Él puso el dinero encima de la mesa. ¿Qué más podía hacer? Solo aceptar. Tú siempre aceptas. Solo trata de pelear por lo tuyo y recuérdale el sacrificio que hiciste por él. Hermano. No me sacrifiqué para tener algo a cambio. Lo sé. Lo hiciste porque eres un idiota. Dime quién en el mundo haría un favor así de grande por alguien. ¿Él haría lo mismo por ti? ¿Qué? 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 Claro que lo haría. Sí, por supuesto. Don Ali dijo que había renunciado y luego se fueron los dos y nos dejaron aquí. ¿Y ahora qué vamos a vender? Casi no quedan suministros. Está bien, eso no es un problema. Bueno, si usted lo dice. Pero ¿qué pasará con nuestro trabajo? ¿Quién estará a cargo de los puestos? Lo resolveré en algunos días. Mira, hay un cliente. Bienvenida. Me da uno de chocolate, por favor. Enseguida. Unai me preguntó si es que yo sabía cuánto dinero tenía él antes de empezar Makara. Y luego dijo que yo ahora tengo lo mismo y que debería empezar un negocio. Se está burlando de ti. Yo no tengo las mismas oportunidades. Perdí cuatro años completos. Cuatro malditos años. Ni siquiera tengo un diploma. Pero esos cuatro años fueron como catorce o quizás veinticuatro años de mi vida. Sí. Sí, Ali, te lo digo. No tengo sus oportunidades. Él te debe todo a ti. Todo, amigo. Solo asume que nada de esto ha pasado. Él debía haber protegido a su hermano. Él es un egoísta. Lo siento, pero... Él no es un hombre. Es una persona sin valores. Una persona sin ninguna moral. Sí, pero igual tiene razón hasta un punto. ¿Ves? Otra vez defendiéndolo. ¿Cómo puede él confiar en mí y dejarme estar a su lado? Yo hoy no pude... Yo no pude controlarme otra vez. Y lo avergoncé. Bueno, él se lo merecía. Él está avergonzado de mí porque tiene un hermano delincuente. Yo... Yo sé que es así. ¿Por qué piensas de esa forma? ¿Quién fue el que te hizo perder cuatro años? Yo lo hice. Por favor, cállate. Abre los ojos. Si él hubiera ido a prisión, habría salido a los seis meses. Fue por mi culpa que la sentencia fue peor. Yo no me comporté. La culpa también es mi ali. Entonces, ¿por qué no fue a prisión? Dime por qué. ¿Por qué te hizo responsable? Si fuera un hombre valiente, habría ido él a prisión. Estoy seguro que Wunei no habría aguantado un solo día. Y encontró a un idiota como tú que lo reemplazara. Pero, amigo... Todos tenemos miedo. Todos. Pero, hermano, no puedo soportar lo que hizo. Está bien. Lo haremos. Lo intentaremos juntos. No hay otra forma. ¿Me prestaría un lápiz, por favor? Por supuesto. Aquí tiene. Gracias. De nada. Buen día. Mamá llamando. ¿Aló? Simai, ¿cómo estás? Estoy bien, mamá. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy igual, hija. Pero no me has llamado. Estaba preocupada por ti. No he tenido tiempo. ¿Y cómo va lo del trabajo? Hay algunas propuestas. Pero estoy esperando por ahora. Kusei me dijo que esperara. Hasta que encontrara algo que a mí me pareciera mejor. Pero, ¿por qué necesitas trabajar? Sé dueña de casa. Eso me aburre, mamá. No es para mí. Si encontramos la oportunidad, nos gustaría visitarte con tu papá. Bueno, las cosas están un poco mal en casa. ¿Pero qué sucede? Tengo algunos problemas con la mamá de Kusei. Ah, hija mía. Era de esperar que ella te iba a dar algunos problemas. Dime, ¿qué te hizo? Bueno, olvídate de eso. Solo hizo algunas cosas. Pero estoy bien. Nos mudaremos a otra casa con Kusei. Viviremos aquí. Mantén ocupado a mi papá un poco. Y así luego podrán venir a visitarnos a nuestra nueva casa de casados. Bueno, si estás feliz con tu esposo, para mí está bien. ¿Cómo se encuentra él? Bien, pero su negocio al parecer no tanto. Ahora no tenemos dinero. ¿Puedes enviarnos algo de dinero antes de que mi papá se dé cuenta? Por favor, mamá. Envíanos solo un poco. Está bien. Voy a tratar de hacer todo lo que pueda. Mamá, ahora me está entrando una llamada y creo que es el trabajo. Te llamaré más tarde. Te llamaré más tarde.